Al mirarme en esos ojos tan hermosos, volví a sentir una bella ilusión Y pensando día y noche en tus labios, me atreví a darte un beso sin razón No sabía cuál sería tu respuesta, al pensarme como si fuera un ladrón Pero mi sorpresa fue más grande, cuando respondiste el beso con amor Destrozando corazones la pasaba, porque no creía nada en el amor Pero como una flecha envenenada, te clavaste aquí en mi corazón Desde entonces tú eres mía y yo tuyo, porque fueron los designios del Señor Quiero estar toda la vida a tu lado, hasta que juntos se nos apague el sol No sabía cuál sería tu respuesta, al pensarme como si fuera un ladrón Pero mi sorpresa fue más grande, cuando respondiste el beso con amor